Jomari Goizo ha demostrado ser en todo momento una persona transparente y muy distinta al resto de los demás. Durante sus años de vida ha atravesado distintos momentos que lo han llevado a tomar importantes decisiones, una de ellas, quitarse el apellido de su padre. Y es que durante una conversación en Despierta América junto a Karina Banda, el presentador comentó que esto lo decidió no por nada malo, sino por un tema legal en Estados Unidos, país en el que reside desde hace varios años. Aunque no explicó con detalles la razón de su cambio de apellido, si contó contó cómo fue la reacción de su padre al enterarse de lo que su hijo había hecho. Mi padre se ofendió muchísimo porque pensaba que era más deshonra para la familia, manifestó. Este debate se dio debido a que se encontraban informando sobre la decisión que tomó Emilio Osorio, hijo de New York a Marcos y Juan Osorio. El joven, luego de su participación en la Casa de los Famosos, anunció que ya no se llamaría más por dicho nombre, sino por su apodo El Halcón. Hace varias semanas, durante su visita a Y Siéntese Quien Pueda, el conductor de Despierta América confesó que en una etapa pasada de su vida quiso morir, y fue su amada abuela Rosalía quien lo ayudó a salir de ese difícil momento. Es por esto que, tiempo después, decidió cambiar su identidad.